Y de nuevo sus amigos del grupo Miramar con el amigo santo Llorando me alejé con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer que tú fingiste tenerme Una lágrima rodó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que te olvidas llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme una lágrima rodó Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!